Pero muy bien Jacqueline, evitando que su espalda dé contra la lona, que ahí es donde se suman los puntos, pero alcanzó a reaccionar muy bien la colombiana. ¡Vamos Colombia! Vamos Colombia, atención que la tiene, la tiene, la tiene Rentería, la somete en este momento. Termina, ganó Rentería, ganó Jacqueline Rentería frente a Colombia.